¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas y atención, objetivo del día de hoy, en CSBrow conseguir un M4A4 hole de 4.000 dólares. Vamos a ver si lo conseguimos. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Pero antes de empezar os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y a la hora de añadir balance tenéis distintas opciones que han ampliado. Tenemos tarjetas como Visa y Mastercard, tenemos Zen que ofrece más de 100 métodos de pago, skins y por fin chicos y chicas Paypal y PaySafecard. Así que no perdéis la oportunidad de depositar en CSBrow porque chicos y chicas tienen un montonazo de skins muy importantes. Y cuando he visto lo siguiente, he visto Oumbama. Sabéis que hace mucho tiempo que no tengo la hole. Es un arma muy cara, es un arma muy demandada y creo que puede ser una buena inversión. Pero como veis el balance va a estar complicado conseguirla. Por lo tanto, vamos a abrir caja chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Y lo más importante es upgrade final que va a ser una auténtica locura. Así que vamos al lío. Bloody Holiday Case. Por favor dame un cuchillito. Sería algo sensacional. No ha sido así. Nos vamos con 204 dólares. ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado, no? O sea, me he hinchado con la USP. ¿Eh? ¿Así da gusto? Es que no me ha tocado. Vale, vale, vale. He tenido suerte porque no me ha tocado nada de eso. Ah, no. He perdido. He perdido la matemática. Pensaba que era más barata, la verdad. Pensaba que era más barata. Me he flipado. Underwater. Ahí es donde no quiero acabar hoy porque como no consiga esa hole, me tiro por el río más cercano de Andorra. Venga, vamos al lío. Fíjate que confío en esta caja, ¿eh? Fíjate que confío en esta caja. No sé por qué me ha dado un escalofrío de... ¡Inténtalo otra vez! Está bien. Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado. Lo sabía, chicos y chicas. Hay que hacer caso a mi sexto sentido abriendo cajas que tras palmar muchísimo dinero he adquirido. Ok. Esta pajarita. Esta me da más miedo lanzarle. Venga, va. Muy pocas glocks quiero, por favor, ¿eh? No me hagas el triplete. ¿Vale? Bueno. No está tan mal, ¿no? Depende del estado. 52. 155. Vale. No ha sido la glock, hay que decirlo, pero tampoco es que haya sido espectacular. Vamos a darle otra tirada más. Vale. Bueno. Nos vamos aquí echando hostias porque solo hacemos que palmar en esta caja. ¿Qué tenemos más por aquí? Porque nos quedan 1.300 dolaritos. Uy, esta caja me está llamando guapo, dice Georgius. A lo mejor me lo está diciendo a mí. Vamos a ver, chicos y chicas, si tenemos la suerte de que nos tocan skins guapas. Bueno. Vale. No está mal, ¿no? ¿Cuánto nos llevamos? 191 pavos y hemos puesto 250. Te voy a dar otra oportunidad, compañera, va. Pórtate mejor. Está acá. Uy, el carambit. Holden Coil. Atención el estado. 141. 305 pavos. Hemos ganado. Bien. Bien. Eso sí. Creo que nos va a tocar a empezar a tirar cajas que valen mucho dinero. Creo que nos va a empezar a tocar tirar a esta hasta aquí. Quiero intentar esta la de survival. Vamos a intentar la de survival. Y nos vamos a las caras, va. Y nos vamos a las caras. 200 pavetes. Que las caras, como sabéis, no me van mucho porque se suele palmar. Vale. Vale. 265. ¿Y cuánto hemos puesto? 200. Fíjate que esta caja me está llamando la atención, ¿eh? Ojito. Ojito. Me está llamando la atención porque la hostia que me ha dado ha sido antológica. Nos quedan, chicos y chicas, 458 dólares. Hasta la de 350. ¡Faded! Por favor, algo de esto. Por favor. Bueno. Los dos peores cachillos. 279. Nos quedan 100 dólares, chicos y chicas. Y aunqueis. No sé por qué. Huele a hidropónic. Y también a que tengo constipada de la hostia, por cierto. No sé si se ha notado. Bueno. Emperador está bien, ¿no? No me jodas. Eh, 60. Bueno. Vale. Creo que no ha sido mi mejor día de upgrade. Pero tenemos un 39,5%. Chicos y chicas. Pase lo que pase. Si reventáis el vídeo a like, mañana me toca Skin Club. Solo digo eso. Puede ser un muy buen fin de semana. O puede ser el peor de mi vida. Deseadme suerte. Pero espero que reventéis el vídeo a likes. Porque esto es una puta locura. ¡Oh! 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 ¡Huevo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡¿Qué?! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si me lo pedís. Porque esto lo quiero vender inmediatamente. Hago un vídeo con este arma. Reventad el vídeo. Y el martes hacemos un vídeo con este arma. Lo prometo. Lo prometo. O el miércoles. Una partidita de estas guapas. Chicos y chicas. Aquí acaba el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Ha sido una puta locura. Si ha sido así. Repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos. Esta tarde. Con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!